La denuncia sobre volúmenes altos es una denuncia que está tipulada dentro de la ley de convivencia. En definitiva, pues la denuncia se puede hacer directamente acá, vía teléfono o vía personal que vienen y ponen la denuncia por escrito y nosotros le damos seguimiento con los inspectores que hay acá. De igual manera, algunas veces llaman al 100 y el 100 llama a la Policía Municipal o a la Policía Nacional y ellos van a verificar lo de la denuncia y corrigen lo que tienen que corregir. Lo que sí es importante es que cuando se haga la denuncia, ya sea anónima o a través de los medios de comunicación, la persona por lo menos de una dirección exacta o describa el tipo de vivienda donde se está ocasionando el problema, cuando a veces tal vez nos quieren dar nombres, para que cuando la policía vaya a dialogar con ellos, pues vaya directamente, porque a veces dicen es en el barrio de Buenos Aires, pero el barrio de Buenos Aires es inmenso, pues entonces no se puede confirmar o ir directamente al lugar. Entonces les pedimos de que aunque sea anónima la denuncia, pero que describan el nombre, pueden dar el nombre o describan la vivienda donde se está ocasionando el problema. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir de la policía cuando tienen alto volumen los vecinos? Bueno, normalmente la policía llega, dialoga con los propietarios y normalmente ellos cumplen, inmediatamente le bajan el volumen. Si no, entonces lo que hacen es, nos informan posteriormente a nosotros el día inmediato y nosotros le mandamos un inspector con un citatorio, dialogamos con la persona acá, les hacemos ver lo que dice la ley de policía y convivencia y normalmente ahí es donde ya se resuelve el problema. Porque a veces los vecinos hay que enseñarles lo que dice la ley para que miren de que no se hace con la intención de perjudicarlo, sino de que hay armonía entre ellos. Ahora, el CIDES nos menciona el vecino de barrio de Buenos Aires, que es al final de la séptima en Macrocanal. ¿Al final del Macrocanal ustedes estarían inspeccionando la zona? Sí, vamos a mandar, ahorita voy a llamar al encargado de la policía municipal, voy a hablar con uno de los inspectores para que vayan a ver. La cuestión que se da es que posiblemente si llegan, tal vez no tienen el volumen alto ahorita y va a ser difícil detectar el lugar, pero de igual manera les voy a decir que estén circulando para que verifiquen a ver dónde es exactamente. ¿Dónde están los vecinos? Bueno, aquí al 5534 y normalmente al número 100 y del 100 solamente tienen que pedir que vaya a la policía municipal y ellos llaman inmediatamente a la policía municipal. ¿Trabajos que están realizando? Bueno, los trabajos aquí, pues los cotidianos, las denuncias, las denuncias diarias que se dan, tanto de inquilinato, problemas de propiedades y también problemas ambientales o de construcción. Todos esos problemas se están ventilando, tenemos la disciplina de que ahora una vez tomada la denuncia por escrito nos reunimos al día siguiente, se distribuye entre los inspectores que están y ellos ya después se desplazan a ver de qué manera a través de otras dependencias, en conjunto se resuelven estos problemas. ¿Para vender ambulantes? Eso no se están otorgando, solamente se renuevan los que ya existen, se mantiene también una inspección y supervisión por parte de la policía municipal para evitar que se instalen en lugares que no son adecuados.